En el caso de The Day After, es una exposición en coproducción con Betón Salón, Centro de Arte e Investigación de París. Es una exposición de la artista Marianne Jaffrey, tiene tres ejes principales en torno al tema del archivo. Las fotos siempre son del primer día de la independencia de los países en Asia, África y Medio Oriente colonizados. ¿Cuál es la exposición de los archivos que se han realizado en los archivos que se han realizado en los archivos? Son cuatro obras, foto y texto, que son Getty vs. Ghana, Corbus vs. Mozambique, Getty vs. Kenya vs. Corbus, y Getty vs. Museo Royal del África Central vs. Congo. Y esta obra es sobre copyright. Explicatzen ditugula, hainbat kolonietan gertatutako berriak eta bar, pixka bat bi lan hauek elkar lotzeko. Hemengo kontekstuarekin edat estinguruarekin pixka bat gehiago lotzeko, bai garatu ditugula irukazu desberdin. Bat Filipenazekin lotuta eta Euskaldun denarremana Filipenazekin, bestea ginea ekuatorialakin, eta irugarrena Marroko eta Espainian artean dauden soberania plazak. Lira Aparipa Eskaldun denarrena Gero ouzeriellan gertatuta. Euskaldun denarrena Gero